Bueno, ya vamos a iniciar. Buenos días, compañeros requeridores integrantes de esta comisión. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión ordinaria con fundamento establecida por los artículos 42, 43, 56, 58, 64 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del H. Ayuntamiento, por su señorito, de la Alarjalisco, de la Comisión de Medio Ambiente, Saneamiento, Acción contra la Contaminación y Cambio Climático. En este momento le doy el uso de la voz a la Secretaría Técnica para que registre asistencia. Como lo indica, Presidenta, te voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor Alejandro Buenrosco. Regidor Eta Osvaldo Mañárez. Regidor Manuel Náquera Martínez. Regidora Ana Priscila González García. Presente. Le informo, Presidenta, que al momento se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión. Como lo indica, Presidenta, me voy a permitir dar lectura al orden del día propuesto. 1. Lista de asistencia y declaración del fórum legado. 2. Lectura del orden del día y, en su caso, aprobación. 3. Lectura del acta de la sesión anterior y, en su caso, aprobación. 4. Lectura de correspondencia y asuntos de competencia de esta comisión. 5. Asuntos varios. Y 6. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeros regidores, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Presidenta, le informo que el orden del día es aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, regidores, integrantes de esta comisión y de licencia de medio ambiente, se omita a la lectura del acta de la sesión anterior en virtudio que les fue enviada con anterioridad, por lo cual solicito la aprobación de la misma, ya que es conocimiento, contenido y alcance, por lo que, bueno, y para antes, se hacemos cuenta de la asistencia de mi compañero Osvaldo. Bueno, bienvenido, ya que en su procedimiento se les mandó el orden del día, se les solicita que en votación económica levanten la mano y aprobarse. Presidenta, le informo que el acta de la sesión anterior en esta comisión ha sido aprobado por la totalidad de los integrantes de esta comisión en licencia. Continuando con el desahogo de la presente sesión, como cuarto punto del orden del día, que tiene que ver con lecturas de correspondencias y asuntos de competencia de esta comisión, se da cuenta ustedes, compañeros, que respecto a los trabajos relativos al acuerdo 299 que tiene por objeto el que se declaren áreas naturales protegidas a los cuerpos de aguas de las rusias negras, el cajón de las siete cascadas y el locotillo, les comento que se pidieron las, perdón, se pidieron a las áreas técnicas que nos dieran información, su opinión sobre estos temas, también ecología, planación y desarrollo urbano y a patrimonio en efecto de que nos informaran sobre los predios que teníamos o no eran predios municipales, ni uno es predio municipal, el primero que fue el de las siete cascadas, ese ya está declarado, bueno, es federal y es área protegida. El locotillo, si bien es cierto, es parte elegido, no es un tema municipal y también no nos corresponde a nosotros. Y la rusia, aquí quien está en cargo de estar resguardando, hay un convenio de colaboración con la Universidad de Guadalajara, que son quienes tienen la responsabilidad ahorita de estar al pendiente de las rusias. Entonces, yo lo que les comentaba, lo proponía el compañero Nájera, yo me decía que para ser una mesa de trabajo, pero no sé, yo creo que sería importante que ya pudiéramos dictaminar, porque ya están las opiniones técnicas, entonces no sé si hay problema que lo podamos... ¿Y cómo quisieras dictaminar? Estamos, eh... No, es que no lo podemos, no lo podemos dictaminar a favor, porque ya, ya, así con esa... Sí. ¿Todo que se encuentran? Sí. Solo se puede exhortar al ejido de donalar para que ellos hicieran el tráfito aparte, pero... ¿Hacer un robo? Ah, que quede como. ¿Te quede como está? Sí. ¿Cómo ven? Yo pienso que pudiéramos dar un nota dictamen, ¿no? Lo que pasa es que, aunque son zonas equidales, en ambos lugares se han hecho... La barranca me queda claro, porque esa es parte de la barranca, la barranca que va protegida. Pero, en el caso de la Rusia y el locotillo, creo que pudiéramos darle un giro al intame, más bien solicitarle a la Comisión Nacional del Agua y a la Comisión Estatal del Agua que lleven los saneamientos específicos, nosotros con la Universidad de Guadalajara. Pero es para el tema del saneamiento. Sí, porque... No solamente el saneamiento, sino buscar la forma, como en el locotillo, por ejemplo, hicieron el lago urbano, pues con uno de los cambios que acá se convierte en un lago urbano también. Hay un convenio, en la final técnica nos contesta que hay un convenio entre la Federación del Sile, el municipio y que ha dado a cargo de la Universidad de Guadalajara y el Capón. Tendríamos que quitarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Pero habla para el tema del saneamiento, ahí como lo pudiéramos manejar. Sí, pero el hecho que ellos estén en cargo no nos limita a nosotros, porque está dentro del territorio municipal, el que nosotros solicitemos a ellos que están en cargo, al gobierno federal y estatal, que nos ayuden a convertirles en un lago urbano. Claro, eso no nos limita. Lo que podemos hacer es, a ver, o sea, puede ser en dos, o sea, sí se puede dictaminar tal cual, una, no se pueden declarar áreas naturales protegidas por esto, por esto, por esto, pero sí podemos, o sea, en este mismo acuerdo solicitamos, exhortamos al gobierno federal y estatal para que puedan tener una intervención, porque si el tema es con la universidad o con el elegido, pues ya que busquen la manera para que sí se pueda hacer algún trabajo, pero pudiéramos, en el mismo dictamen, que pudieran estar las dos propuestas. De hecho, dentro del plan estratégico de la universidad, se supone que el tema de las rusias iba a ser un tema como el Ocotillo, y que iban a ser, a un lago urbano, que iba a ser de hecho con el dinero de la universidad de Guadalajara. Me parece que no se ha construido por el tema de que están con las construcciones del hospital, y aparte que del otro lado, porque iba a haber un puente que conectara las dos áreas, porque hay un área que pasa por el lago, sí van a esperar porque del lado del punto nada todavía no se resuelve el tema de GIDAN. De hecho, todavía hay asentamientos humanos que no son parte de la universidad porque no se ha podido arreglar ese asunto, pero según yo el proyecto si está que se haga, sería igual preguntar cómo va ese tema, o si ya de plano lo descartaron y ya podemos meternos nosotros. Bueno, lo que pasa es que lo que tú comentas es una clase inundable, no es que se vaya a construir un puente, lo que hace falta ahí es terminar de construir una plazoleta que en tiempo de lluvias va a funcionar como una parte inundable de las colonias presas para conectar un área con la otra, eso sí está en el proyecto arquitectónico y ejecutivo. ¿Por qué no se ha avanzado en otra parte? Por una razón muy sencilla, por la ausencia de la fauna. Al final del día todo lo que está ahí fue incluso la favor Padilla con una gran visión muy amplia y por tal razón, sí, ahorita está la conclusión del hospital civil, pero el desechar este acuerdo por no declararse una nueva protegida es una razón que yo veo que no tendría sentido desecharlo sino que en base a las opiniones solicitar al centro universitario de Tornada en base a ese convenio que es lo que han estado haciendo porque el Instituto de Agua y Energía en el centro universitario qué acciones han estado emprendiendo para la mejora de estos cuerpos de agua y de forma consecuente qué podemos hacer nosotros para igual que la Universidad de Guadalajara a la mejor preservación, custodia y envejecimiento del lugar. Creo que ese es el planteamiento. Por el otro lado, estas presas son propiedad original, no son propiedad de la Universidad de Guadalajara, ni propiedad del gobierno. ¿Qué tendríamos nosotros que establecer? ¿Cómo exhortamos al gobierno del Estado para que estas presas pasen a ser parte del asunto público y busquen un mecanismo de indemnización a favor del ejido? Pues ya queda como la urbana. ¿Claro? Sí. Miren, les voy a hacer la propuesta del dictamen en base a lo que ustedes comentan, se los paso para que lo revisen antes de firmar por si tienen alguna modificación, alguna propuesta o algo que quieran que le anexemos y entonces ya lo firmamos. Pero si pudiera ir en ese sentido. ¿Usted es el centro que le da? Sí, es muy bueno. ¿Cómo ven? Y luego tendríamos que pedir la opinión de varias técnicas, porque no sé si ven ahí qué tipo de uso de su educación tiene que dar alrededor. Lo que voy a apreciar, construcciones, que independientemente de que el centro universitario está ahí, también empiece a preocupar el desorden de ciertas cosas que se está dando porque eso nos va a generar problemas. Y sobre todo por zonas donde tal vez se están permitiendo cosas que no se está contestando la organización ambiental. ¿Se están organizando de hecho? De hecho, del área de Jauja, se supone que era un lago y hace cinco años era agua. Y ahorita ya lo taparon y están construyendo cosas hasta de tres, cuatro pisos. Digo, que eso también podría ser un tema de riesgo. Exactamente. Entonces, yo sí te quisiera pedir que en el área técnica del desarrollo urbano, ahora que vamos a hacer el cambio de sentido del dictamen, en lugar de acelerarlo, que mejor pudiéramos pedir en la planeación urbana, cómo está aumentado el razonamiento urbano de esas zonas para poder entender qué es lo que va a pasar hacia el futuro y si se contemplan programas de mitigación ambiental. Y la residencia de mitigación y la residencia... Entonces, si pudiéramos hacer una mesa otra parte, antes de... para que vengan... que viene el uso del suelo, pero no viene así como documento el regidor. Sí, por eso. Pero igual si te dan el informe por escrito con nuestra organización. Cuando pedimos, se lo mandamos. Ya queda escrito y adelantado, porque veo si lo traes aquí. Pasará otro. Ya da más. Pero ya cuando traiga escrito, ya se me promete una aire. O ya dicen que están haciendo aire. Y esto es importante porque por la aglomeración de personas que ahora ya no fue todo ahí, es importante ir cuidando por un lado está el salto que se estén localizando. Pero ya empezaron a mezclar muchos fraccionamientos y muchas colonias irregulares que se están dando, por ejemplo, hacia el lado derecho de lo que llaman en el cerro de... el gato, ¿no? ¿Pero de gato, ¿qué se llama? Cerro de gato. Ahí hay muchas colonias que su origen es ejidal, que las personas nos han construido como no han podido, pero hay problemas de abastecimiento de agua, de servicios y demás. Con los servicios en general. Nos va a generar un conflicto que después nos va a reventar con los ciudadanos. Entonces, yo creo que es ser importante ver cómo se está entendiendo esa parte del tema urbano. Y es que, retomando lo que dice el requiridor, en el caso de las rusias, si bien es cierto que el resguardo es parte de la universidad y del punto oral, lo que dice él es muy importante con el tema del vocacionamiento que tiene ahí el pueblo urbano. Porque está construyendo muchas casas, se está organizando mucho y al final de cuentas si no hay drenar y no hay servicios donde viene para pasar a las rusias y lejos de terminar siendo una parte de la escuela de agua y energía, pues va a terminar siendo un área de descarga de aguas grises y de aguas grises. Entonces, si va a tener la pena decirle a la universidad ¿por qué no has hecho la parte que te toca para convertir la juncia de seguridad urbana como parte del GURD y que lo que te hace falta para que el municipio pueda gestionar ante las áreas estatales y federales lo que sea necesitaría el GURD? Bueno, pues hacemos eso. ¿Ten de acuerdo? Sí. Bueno, ese era uno de los puntos que queríamos tratar. Ah, preguntarle si tienen alguno de ustedes un algún punto, un asunto vario. No. ¿No? Estamos haciendo mesas de trabajo también referente a lo... Perdón, yo si te hago una pregunta, la gente cascabas, ¿cómo es su estado actual? ¿Cuál es su estado? Yo no, yo no. Personalmente, no nos informan nada más de que ya es un área natural protegida porque es una parte del polígono del río Santiago. ¿Y si está protegida? Eso es lo que no sabemos. Yo creo que sería importante también que dedicaran a esa situación. Porque ahora ya estaban sentando allá. Sí, porque... A ver, una cosa es que está decretando que no hay una actividad protegida y otra cosa es que los gobiernos estén así. Lo declaran para que no... para que ya no haya un tema de construcción, asentamientos, todo eso, pero simplemente no sabemos cómo esté en este momento. Lo que pasa es que cuando se declara un área natural protegida, se tiene que proteger y la protección no solamente es legal, es decir, aquí no van a construir la vivienda. Lo ha parejado de cuidar la flora, la fauna, el agua, los recargas, todo ello. Incluso tienen un propio bolsa de recursos para mantenerlo. Entonces, si uno está se reportando, aprovechando, pues investigar cuál es la situación en la que se encuentra para... Si no le están mandando recursos, pues tocar la puerta y hagan algo, ¿no? Y el punto que les quería comentar, hicimos un mes de trabajo, yo creo que ya les comentaron sus asesores, para lo de residuos base cero que presentó la regidora Dulce, ahí se pretendía, digo, era complicado el tema de hacer un proyecto en su momento, pero ya con todo lo que vertieron los compañeros nos quedamos con la tarea de cada quien hace una propuesta porque decía la regidora Celia Serrano que había personas que eran pepenadores o venían no tanto pepenadores, venían y compraban el plástico o el vidrio a los que pepenaban cuando se cerró Matatlán y ahora también acá el vertedero de Laureles y que llegaban ellos, oye, pues nosotros necesitamos materia prima ya no la tenemos, entonces ¿cómo se pudiera hacer algún convenio de colaboración para con las escuelas, con los mercados, en las delegaciones, en colonias, en contos que estuvieran bien organizados para que se pudiera hacer un convenio de colaboración y estas empresas o negocios que se compraban que sigan comprándoles tanto el vidrio como el ve en las escuelas y todos lados que les comento y una, pues va a haber menos basura que a nosotros nos va a salir más barato porque no vamos a, no va a entrar dentro de los, de los, ¿cómo se llama? de lo que se paga, entonces va a bajar el, el, lo que se mueve de, de, de basura y, este, y pues va a generar, o sea, para que ellos les paguen y puedan ayudar en la colonia, en la escuela, quien sea, pues también va a ser un tema de economía circular, entonces estábamos viendo cómo poder empezar un programa piloto y así ustedes saben de alguien que les interese ahí ese tema, pues ya para, para, para ver qué se puede hacer. No sé si se los había comentado. Sí. ¿Sí se los preguntaron? Pues en eso nos quedamos, todavía no hay avances como tal, vamos a volver a hacer otra reunión y ya con los avances quedaron de mandarlos y a ver si se puede hacer algo, un programa entre todos que podamos ir, este, haciendo y obviamente pues vas a tener que ser piloto porque hablábamos del tema del cielo que ya cuando esté la planta de tratamiento, perdón, la planta de transferencia, este, se acuerda que habíamos dicho que hubiera un área pues especializada para el tema de la separación de basura y para poder generar también, pues menos basura y mayor economía, entonces ya eso va a ser como en una segunda, en una siguiente tabla. No sé, ¿Tiene también más algún asunto que comentar? No. No. Como punto, sexto y último del orden del día es cálculo y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Respecto al sexto y último punto del día, del orden del día, perdón, de no tener inconvenientes de la presentación para la siguiente sesión de esta comisión previa convocatoria que se les ha de llegar por escrito y no habiendo más asuntos que a salvar, se da por incluida la presentación ordinaria de la Comisión de la Comisión de Medio Cliente siendo las 11 horas con 39 minutos del día 20 de septiembre del 2023. Muchísimas gracias. ¿Quieren que les saquemos copias? Gracias.